Sigo creyendo Sigo creyendo Porque he confiado en una palabra Que la declara el dueño de mi alma Aquel que me llamó y nombre nuevo me dio Estoy aquí Sigo de pie Creo en su poder Y declaro que yo no dejaré de creer En el nombre de Jesús yo echaré mi red Aunque vengan tormentas firmes estaré Pues su palabra fue hecho de la nada Lo que hoy puedo ver no dejaré de creer Bogaré mar adentro aunque la adversidad Me haga frente sobre aguas me harás caminar Y aunque pase la tierra Tu palabra permanecerá No dejaré de creer Sigo creyendo Aunque la enfermedad me ha visitado La depresión Aunque vengan tormentas firmes estaré Pues su palabra fue hecho de la nada Lo que hoy puedo ver No dejaré de creer Bogaré mar adentro aunque la adversidad Me haga frente sobre aguas me harás caminar Y aunque pase la tierra Tu palabra permanecerá No dejaré de creer No dejaré de creer No, no, no Yo confío Yo confío La promesa de Dios se cumple en tu vida Por eso mírate ahora como en un espejo No dejaré de creer No dejaré de creer Aunque vengan tormentas firmes estaré Por eso mírate ahora como en un espejo Yo confío 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 Aunque vengan tormentas firmes estaré Pues su palabra fue hecho de la nada Lo que hoy puedo ver No dejaré de creer Bogaré mar adentro aunque la adversidad Me haga frente sobre aguas me harás caminar Y aunque pase la tierra Tu palabra permanecerá No dejaré de creer No, no Nada me hará detener